Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a estar mostrando las figuras de Dragon Ball Super... Esta es una figura del demonio de las 7 esferas moradas de Dragon Ball GT El personaje se llama Super G Chiron Dragon Ball Stars, series Dragon Ball Super La imagen de GT La licencia de estas figuras se llama Toy Animation Está muy bonita, vamos a abrirla A partir de los 4 años se puede jugar con estas figuras Aquí está la figura Hay como pinchos para que las pongamos en su parte trasera De su espalda Vamos a sacar la figura Miren, se ve muy imponente Las garras en sus pies Tiene muchos picos en sus partes En sus rodillas, en sus hombros, en sus codos Vean Su cara se ve muy, 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 muy imponente Las esferas moradas Aquí es lo que les digo de las partes Vean Está muy imponente Está muy imponente Lo puedes poner en cualquier pose Tiene su cara muy alargada hacia arriba Vean Hay cambios de manos Les puedes poner un puño Ahí están los puños Para que los podamos poner Vamos a ver Cómo podemos poner Los triangulitos Los picos El uno se supone Que va En este Así En bono muy bien Vamos a poner los demás Segundo Tercero Ya en bono Vean Se ve muy imponente Más con sus picos Traseros Y con los palomcillos Y ya con los picos De la espalda Espinas dorsales Se puede Mover Muy bien Lo podrían poner Así Pero Esta fue la figura De G.T. De la espalda De la espalda ahora les voy a mostrar la figura de picoro es de dragon ball super super hero hay más colecciones dragon ball star series se ve que va a estar muy imponente vamos a abrirlo tiene articulaciones para cambiar sus manos aquí tiene el matan con sapo el poder también por lo que veo su capa no es de tela es de plástico plástico como goma goma plástico esto su cara su capa sus brazos también están muy articulados está muy bonito esta figura el pantalón morado todo traje morado según yo creo que se puede quitar la capa se lo puede quitar pero así lo vamos a dejar se ve más bonito le podemos quitar para que le pongamos el mat con sapo miren sus pies se pueden mover no tanto pero si tiene sus botitas se puede mover vean su cara de un demonio de hecho este es un demonio el plástico como les digo que es como de bonita pues vamos a dejarlo aquí y este fue pico 1 y en 1 1 2 2 2 2 2 4 2 3 4 Ahora les voy a mostrar la figura de Gohan Bestia De Dragon Ball, igual Dragon Ball Super Super Hero Dragon Stars Series Esta es la forma final de Gohan, es muy poderosa Vean Igual Toy Animation, vamos a abrir Vean, igual es como Picoro, su cabello blanco Tiene articulaciones, tiene manos intercambiables Se puede desarmar, vean Por lo que veo la figura es igual muy flexible Vean Vamos a cambiarle esta mano A este puño Son Gohan es el hijo de Goku Y él fue entrenado por Picoro El traje es casi idéntico a Picoro Vean El maestro y el alumno Está muy bonito Tiene sus ojos rojos, vean Se le pueden mover las piernas Y todo eso Los que ustedes quieran Su tórax Y este fue Gohan Bestia Y este fue Gohan Bestia Y este fue Gohan Bestia Espero que les haya gustado este video Que es así Denle un me gusta Y nos vemos hasta la próxima Bye